Hola que tal gente de youtube, hoy les voy a hacer un nuevo video gente de esta ocasión Ya se que lo subí un poco tarde gente, pero es que la verdad me quedé dormido No lo puedo creer, me quedé dormido para la hora de que salieron Pero ya salieron gente, el garantizado de la MLS o la TAM Y el de la League On Como siempre lo voy a tener primero a este, por si llega a ser una media alta Lo puedo utilizar para la League One En este caso la de la League MLS Vale 40.000 monedazos gente No es muy caro, esto será la solución gente Vale 41.000 en Xbox Y 42.000 en Play para ser exactos No es caro Pero el problema es que también salen de Latinoamérica Que la mayoría de Latinoamérica son muy baratos O sea están por abajo de las 30.000 monedas 40.000 en la excepción de TV, Salvio Entonces Si es un poco difícil recuperar gente Igual yo lo voy a hacer Esta es la solución, decir que Pues prácticamente poco se puede cambiar Aquí se podría poner a Pepe y tratar aquí de poner A un delantero De la serie de M83 en vez de seco Un poco se puede cambiar realmente en este equipo Este Pero Realmente Se puede buscar la manera de ideártela con tus jugadores que tengas en el club Que es lo que yo recomiendo la verdad Para hacerlo desde cero por 40.000 monedas Puedes probar suerte Porque no hay muchas monedas Pero me parece que es difícil que te llegue a salir algo gente Y pues bueno gente Vamos con el sobre Chicos Pues aquí tenemos el sobre gente Vamos a abrirlo Es un garantizado Es un garantizado Y últimamente ya no he tenido nada de suerte con los garantizados Desde el de la Premier Que ya fue hace mucho Me salió Rush for City Aquí pues un Bela no está en el mal La verdad Sé que es más difícil que salga Pero pues Gente es que Sé que yo quiero Y pues tal vez hasta un murillo Ocho Bueno chileno Llevamos mal Uy no Estos F F Y no digo porque sea mal Lo digo porque las monedas que valen Creo que valen como 30k De este jugador o menos gente F En el sobre Este silba Que se va a ir en SBC En HD Este silba Y vean ese sprint Y vean ese sprint Está súper desbalanceado el ritmo Es de los ritmos más desbalanceados Que he visto en el juego Bueno gente Gracias por ver este video Dejen su like Comenten y suscríbanse Para si teniendo más videos Gente no olviden Firmar en Twitter Que está en la descripción Y también en Twitch Que también está en la descripción Gente Y en unos minutos Les subo lo que vendrá siendo El garantizado De la like on